muy bien, hay el área del triángulo CAD, es decir, de este triángulo ahí está de ese triángulo entonces, para yo saber el área de ese triángulo primero debo enfocarme que es igual a este lado por este lado por el seno del ángulo sobre 2 el área de un triángulo en función de su ángulo que es parte es A por B por el seno de alfa sobre 2 entonces debo dar esta distancia y esta distancia muy bien profesor si yo quiero hallar esto esto sería 3 voy a decirle A A ser igual a 3 3, yo pongo el 3 y esta es hipotenusa sobre cateto adyacente es la secante secante de alfa este es el valor B B voy a poner el 4 este es cateto adyacente sobre cateto opuesto es la cotangente de alfa muy bien el área de dicho triángulo profesor es igual a A por B por el seno del ángulo alfa sobre 2 el área del triángulo es igual a A ya ponemos un medio por A A vale 3 secante la secante por identidades identidades recíprocas es 1 sobre coseno 1 sobre coseno de alfa ahí está este es 4 y la cotangente es coseno por división coseno de alfa sobre seno de alfa entonces profesor acá coseno y coseno se va mitad 1 mitad 2 y estaría quedando que el área del triángulo es igual a 3 por 2 6 sobre seno de alfa pero este seno de alfa profesor a ver este seno de alfa y ojo que hemos puesto el valor de A el valor de B y falta este seno que sería seno de alfa el cual estaría acá y date cuenta este seno con este seno se va y como estamos hablando en metros sería metros cuadrados tres por dos seis el cual sería la respuesta esto es la academia DINOS clase personalizada que no la 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 la